Otra vez aquella cara de tristeza y diferencia en el espejo. La mañana empezaba como otras tantas días atrás. Después de verse en el espejo, algo en sus ojos le hizo tomar la decisión de hacerlo diferente. Debía aprovechar y empezar a encontrar sentido a su día a día. Pensó en salir al balcón y disfrutar del calor del sol y de la hermosura de luz que irradiaba. Despertar de ese mal sueño que la tenía sumida en la oscuridad y la inquietud. Rebuscó en su armario y encontró aquella blusa blanca que compró antes de que todo empezase. Decidió luchar.